Tenemos una gran novedad para ti. Ahora Classplan ya te va a permitir generar unidades de aprendizaje, al igual que sesiones, fichas, lista de cotejo y rubricas de evaluación. Vamos a hacer el ejemplo con unidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que debes hacer? Darle un clic y luego te va a cargar un formulario donde tienes que completar opcionalmente el nombre de la unidad, no lo dejamos que nos genere la propia IA, el nivel educativo, el grado, el área, las competencias, las capacidades, los desempeños y todo lo necesario para poder generar la unidad de aprendizaje. Una vez que tenemos todo esto listo, le damos clic en el botón Generar Prom. Esperamos unos segundos y ya nos generó la instrucción exacta y precisa para poderla copiar a través de este botón. Y luego abrimos cualquiera de los ChatBoot, vamos a probar con ChatGPT y en esta casilla vamos a pegar la instrucción. Una vez que tenemos todo esto listo, le damos clic en este botón para ejecutar. Esperamos unos segundos y ChatGPT empieza a generarme la unidad de aprendizaje, tal cual la información que le hemos ingresado, la situación significativa, el propósito, las competencias, el enfoque, la secuencia idéntica con las sesiones y todo lo necesario para poder adaptar y ajustar según nuestras necesidades y la de la institución donde elaboramos. Así que ya tenemos todo esto listo, vamos a remarcar todo el texto, copiamos con Control-C y aquí en Word vamos a pegar. Ya tenemos aquí todo el texto pegado en Word. Así que con esto ya estamos listos para poder adaptar y ajustar al formato de la institución donde elaboramos.